Pero un Melgar que llega, digamos, con vida después del triunfo ante Cienciano, recordemos. Melgar mañana enfrenta a Alianza Lima y está una vez más en el programa nuestro colega Alan Maita para que nos cuente novedades del conjunto dominó. Alan, ¿cómo estás? Directamente desde Exitosa Arequipa. ¿Por dónde andas? A ver, Alan, cuéntame. Ajá, ¿qué tal, muchachos? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes para todos. Como siempre, un gran abrazo de La Blanca Arequipa. Acá todavía estamos en las instalaciones espectaculares de Exitosa Arequipa. Muy bien, se extraña. Ya terminando los quiacenes para irnos a degustar un rico plato arequipeño. Hoy puede ser un americano acá. Un americano, perfecto. Tú sabes que cuando me tocaba ir en las mañanas a la radio, cerca de las 7 y 20, 7 y 30, afuera de la empresa hay una señora que vende un desayuno espectacular, sándwich para todos los gustos, jugo de fruta 100% natural y a buen precio. Mándale un saludo a la señora que me tenía mucho cariño y siempre me daba mi yapita, de verdad. Ajá. Muy bien. Perfecto, copiado. Mandaremos el saludo. A la señora, me olvidé su nombre. Señora María. Un encomienda de sándwiches para Lima. Espectacular. Alan, la vida de Melgar cambió a partir de la eliminación de la Copa Sudamericana, de la Copa Libertadores, perdón. Con Patronato la pasaron muy mal, se quedaron afuera a producto de un resultado que nadie esperaba en Colombia. Pero esto también tiene que ver con la modificación del sistema y la aparición de jugadores en ataque. Porque Cuesta se recuperó y así el equipo también mejoró. Sí, sí, básicamente por el tema del 3 en el fondo, que fue muy cuestionado acá en Arequipa, dicho sea de paso. Los hinchas todavía no llegaron a acostumbrarse a esa línea de 3 que varió Soso, que hereda, digamos, línea de 4 del proceso de Lavallén. Pero bueno, básicamente por el hecho de que no habían los stoppers adecuados, ¿no? Tuvo que improvisar con Orsán, con el stopper por derecha, con Archimbo, con el stopper por izquierda. Bueno, Galeano, que era ya regularmente el base central titular. Y recordemos que también en este clausura prácticamente pues ha jugado casi nada, muy poco Alex de Nemostier, quien era uno de los fijos también en los procesos anteriores. Pero Alan, acá quiero hacer un alto porque la modificación del sistema por parte de Soso se da a raíz de la emergencia. Paolo Reina se lesionó en Argentina en Copa Libertadores. No estaba disponible Alejandro Ramos, dos jugadores que fueron claves en la temporada anterior. Por lo tanto, ante la carencia de jugadores por los costados, el técnico dijo vamos a jugar con tres. Diarrigo y Bordacar los pruebo como carrileros. Respondieron y el equipo se paró mejor. Sí, es cierto. Recordemos que Ramos tuvo un tema de salud y bueno, ya lo mencionaste, ¿no? Lo de Reina que hasta el momento todavía no se recupera. Es cierto, ha comenzado a hacer ya un poco de trabajos con balón, pero no es el cien por ciento. Ojalá que pueda estar en unas semanas más y tener alguna oportunidad ya de cara a lo que termina, que es la nueva clausura. Pero sí, varió por esas incursancias y bueno, dentro de todo ha habido partidos buenos, puntos altos, puntos bajos. Pero un Melgar que llega, digamos, con vida después del triunfo ante Cienciano, recordemos, ¿no? Allá en el Cusco, que creo que nadie tenía ese resultado. Sí, es verdad. Y de ahí comenzó a tener vida el equipo de Soso, ¿no? Pero creo que va a lamentar. Yo sé que los arequipeños están ilusionados, pero hay que contar las cosas como son. Hay cinco puntos que perdió en la UNSA. El partido con la UN lo saco, ¿ok? Porque era parejo, peleado, ¿verdad? Es rival directo también, ¿no? Es rival directo, pero tú no puedes perder con Huancayo y empatar con UTC. Con todo respeto por las instituciones, pero Melgar en Arequipa estos puntos los tenía recontrafijos. Y esos cinco, esas cinco unidades, Alan, hoy tendrían a Melgar puntero tranquilo con 36. A seis, a seis de cristal. ¿Cómo tomaron esos resultados que al fin de cuentas los podrían lamentar? Con mucha bronca te diría que en Arequipa, e inclusive recordarás que después del partido, o en la previa del partido con Huancayo, hubo una declaración que me parece fue errada por parte de Mariano Soso y que cayó todavía peor en la hinchada, donde literalmente el técnico dijo, yo no estoy obligado por la directiva a campeonar. Claro, él se da cuenta después de la declaración que cometió ese error y creo que fue el apiario acá porque en Arequipa vino el cargamontón y después también vinieron algunos resultados que no acompañaron al equipo de Soso. En esas últimas seis, que son los cuatro partidos, recién el equipo agarró un envión interesante y también se dieron otros resultados donde hoy por hoy tiene pues este FDS Melgar puntero y expectante a lo que puede ocurrir mañana en los partidos, ¿no? Aquí está Jan Rodríguez, que también quiere hacer su consulta. Sí, ¿cómo te va, Alan? Buenas tardes, saludos para ti. Con respecto al tema de las bajas, ¿cuáles son las bajas más sensibles que tiene el cuadro de Melgar para este partido? Lo de Ramos, que todavía no está al 100%, él tiene una distensión que no le ha permitido estar en los últimos partidos. Lo de Reina, que como lo decía hace un rato, ya ha comenzado a tener un poco de trabajos con pelota, pero no está al 100%, es una lesión complicada el tema del tobillo, que fue muy delicado, se suponía en un principio que podía ser una rotura, pero no, solamente fue un... se higlocó de manera fuerte, pero después llega con lo mejor que tiene, ¿no? El conjunto de Mariano Soso. No hay mucho que comentar en el 11, debe ser con Casia mañana en el arco, la línea de tres conocida ahora con la vuelta de Orsán como estope por derecha, Galeano como último, y Archimbó por el sector izquierdo. Delante de ellos, una línea de cuatro, con el Chaca y Tandazo, abierto siempre Bordacar, con Darrigo por el otro sector, y cierren un poco el tridente, la bandera Martínez y Cuesta. Es más o menos lo que probó, es lo mejor que tiene en el plantel Mariano Soso y es con lo que debe salir mañana en Matute, ¿no? Y ahora, con respecto al tema de la estadística un poco negativa, la última vez que ganó, recuerdo, Clausura 2018, gol de Cancha González en Matute, ¿cómo tomas tú y cómo toma la gente que algo pasa con Belgar cuando viene a Lima a jugar, sobre todo con Alianza en Matute? Sí, como que con Alianza ha habido capítulos donde no han salido muy airosos los rojinegros, ¿no? En ese mismo 2018, recordarás, en el partido de vuelta, el gol que no se le cobra, no se habilita en todo caso el remate de Canchita en la UNSA, cuando se vio claramente que la pelota había traspuesto la línea de gol, ¿no? Y ya sabemos cómo terminó con la clasificación de Alianza Lima acá en la UNSA. Siempre ha habido un poquito de esa revancha y también acá el hincha de Equipeño recuerda lo ocurrido el año pasado, en los partidos, si la cabeza no nos falla, por septiembre, esos partidos que tenía pendiente Melgar por el tema de la sudamericana, donde inclusive en menos de una hora de que inicia el partido, casi 30 minutos, la hinchada que estaba ya dispuesta a ingresar de ese Melgar fue sacada de manera bruta, sin ninguna explicación alguna. El año pasado también el tema de la final, que se pierde justamente también en Matute. Ahora, este año, hicieron una especie de comunicado, tanto Melgar como Alianza Lima, indicando que iban a hacer el acceso de la barra visitante. Se cumplió acá en Arequipa con el sector norte y lo que nos comentaron, hablábamos también con el jefe de marketing de Alianza, que sí va a haber un sector específico para los hinchas que visiten Matute, que van a hacer un promedio de 1.000, 1.100, que es el espacio que se le ha adecuado a la gente arequipeña. Pero siempre hay un tufillo de algo de entre comidas bronca o un partido especial, como quieran llamarlo, contra Alianza Lima, ¿no? ¿Es más especial para Melgar contra Alianza, contra la U, contra Cristal? Porque da la sensación, para mí, ojo, que para Cienciano es más especial jugar contra la U y para Melgar más especial jugar con Alianza. Por números, por estadísticas y por triunfos, con Cristal en los últimos años, ¿no? Es más, desde el 81 y el 83, el 81 Melgar primero, segundo Cristal, en el 83 primero Cristal, después Melgar, y en el 2015-16 se toparon nuevamente en las finales. Por el tema estadístico, el número, por logros, digamos, con Cristal siempre ha sido algo especial, pero con Alianza siempre hay un tufillo diferente, ¿no? Siempre hay un plus especial en este tipo de partidos para la gente arequipa que lo vive así, ¿no? O sea, mañana sale el equipo que enfrentó el mismo, que jugó frente a Unión Comercio. Sí, prácticamente. No debe haber ninguna variante, a menos que a última hora Soso nos sorprenda. Sí. Como hoy fue sorprendido el equipo de Soso, porque fueron una numerosa parra de ese S.M.L.GAR a darles el aliento respectivo al término de los entrenamientos. Obvio, a golpe de las 10 y media, 11 de la mañana en el Estadio de la Unza, la última práctica. Sí. Fue un buen número de instas rocinegros donde respaldaron a los jugadores y obviamente le dieron toda la buena vibra para el partido de mañana. Algunos que ya estaban prácticamente con maleta en mano para viajar ya hacia Lima, ¿no? A propósito de la hinchada, un jalón de orejas. Yo sé que en Arequipa nos quieren mucho y la sintonía es espectacular. Y entonces la radio número uno, la Ciudad Blanca. Pero a veces hay que jalar las orejas también, pues. No puede ser que en el partido Melgar Comercio haya menos de 15.000 personas en el estadio. Y soy generoso con ese número, ¿ah? El equipo está peleando el torneo. El equipo está luchando hasta el final. Se ha recuperado. Y la verdad me llamó la atención ver una Unza a un 35%. Luego me mandaron una foto. No, es que tú no has visto cómo está Occidente. ¿Cómo tú no has visto cómo está la Popular? Y en la imagen se veía, de hecho, a los hinchas de la Popular tirados hacia Occidente y en la tribuna principal no había más de 5.000 personas. O sea, ¿qué pasa? ¿Por qué no va la gente a alentar? Raro, ¿ah? Porque el hinchas de equipeño... Lo que es cierto, ¿ah? También el tema de horarios. Porque recuerda que también no ha habido horarios que no han sido los adecuados. No, pero el domingo a las 3 de la tarde yo he esperado una USA con 30.000 personas. Es más, en la previa, el día pasado jueves, si no mal recuerdo, o sea, jueves, que hubo una conferencia acá en la vidadita de Characato donde normalmente entrena el FBS Melgar, le hicimos la consulta inclusive a Tomás Martínez, ¿no? Le dijimos, es propicia la invitación para estas dos últimas fechas, primero Comercio y después Manucci que encierra ya los partidos de local acá en la UNSA. Yo decía, sí, ojalá. Si han dado resultados, estamos peleando y ojalá que el hincha nos pueda acompañar en gran número porque también es importante el respaldo. Y bueno, no se dio el mismo el día domingo y no sé qué pueda pasar ante Manucci dependiendo también de lo que pueda ocurrir mañana en Matute, ¿no? Claro, es así. Pero bueno, creo que el hincha tiene que despertar y apoyar en este tramo final clave. Y Bernardo Cuesta se recuperó. No arrancó bien la temporada, Alan, pero es difícil imaginar a Melgar peleando sin Cuesta en buen nivel y en racha. 174 goles avalan siempre la buena performance de Bernardo Cuesta, ¿no? El argentino, peruano, arequipeño que ya ha marcado un hito, un antes y un después y obviamente pues siempre va a ser un hombre clave el número nueve de Capitán Rojinegro, ¿no? De acuerdo. Bueno, Alan, gracias. ¿Cómo es el itinerario de Melgar rumbo a la capital? Hoy entrenaron en la UNSA, hubo una bonita alegría en la mañana con los barristas que le dieron el respaldo, almorzaron, pasado el mediodía enrumbaron hasta el aeropuerto y ya están a esta hora en suelo limeño para quedar despeditos para mañana en horas de la noche. Ok, listo, Alan, muchas gracias. Abrazo como siempre desde la Blanca de Equipa y a la Orden y bueno, esperemos que mañana sea un gran compromiso como todos esperamos acá en el Equipa también.